Viajeros, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Parque del Paseo de los Gigantes. Es una recomendación que nos realizaron, entonces venimos a ver y vamos a visitarlo. Les vamos a enseñar cómo está el parque. Sean bienvenidos. Ubicado en Puebla, el Parque del Paseo de los Gigantes es de entrada gratuita. Aquí se encuentran 50 maquetas, representando los principales edificios de 13 ciudades de todo el mundo. Al parecer el parque se divide como en dos secciones y tenemos que cruzar un puente para poder llegar a las últimas maquetas que se encuentran en la parte final del museo. Está interesante porque, mira es que recorrer, mira ahí hay unos acueductos, el puente y la calle. Y hay más museos alrededor, así que valdría la pena hacer un recorrido de museos en algún momento. El tiempo que puede durar el recorrido puede ser de una hora a hora y media paseándote con calma y disfrutando de cada una de las maquetas. Me sorprendió lo limpio y bien cuidado del parque. Existe seguridad a todo lo largo del recorrido, así como servicios de sanitarios. Por cierto, muy limpios. Otro dato adicional es de que no hay venta por parte de vendedores ambulantes, solo una máquina de bebidas de autoservicio afuera de un servicio de sanitario. Lleva tus precauciones porque no hay a quien comprarle algo más y si no llevas cambio, como me pasa a mí, no vas a poder hidratarte. Como tip adicional existe estacionamiento también gratuito, pero son muy pocos los lugares afuera del parque. Y en caso de no encontrar estacionamiento, enfrente existe un súper en donde puedes dejar tu vehículo en el estacionamiento o transporte que tú lleves. Hay un área de juegos en el parque donde pueden jugar los niños. El acceso al césped de las maquetas está prohibido. No hay áreas cubiertas, todo es al aire libre. Mantén tus precauciones, ya sea por el sol o por la lluvia. Y noté que había corredores en el lugar y la verdad se presta el sitio para poder disfrutar de las vistas mientras vas corriendo y puedes observar todo el... la vista del parque. Personalmente disfruté de las maquetas y me agradó lo bien hechas que están. Conozco varios edificios y me sorprendió la vista en otra perspectiva, ahora viéndolo dentro de las maquetas y me agradó lo bien hechas que están. Ahora entiendo por qué le llaman el paseo del parque de los gigantes, porque el gigante eres tú. Si el video te gustó, por favor apóyame con un me gusta. Esto motiva a que continúe haciendo videos. Suscríbete y regálame tus comentarios o recomendaciones de lugares que podríamos visitar para mostrar a más personas lugares interesantes que ahí están, pero que aún no conocemos. Mi nombre es Guillermo Martínez y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!